En una historia sin ti Fui fácil de predecir Justo al frente de mí Un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma De pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí Que eres la mitad de mí En un instante te vi Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte Y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta Que era para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Había esperado por ti Toda una eternidad Pero esta tarde de abrir La espera llegó al final Ya no puedo dejar de encontrarte Y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Por solo un segundo nos dimos cuenta Por solo un segundo nos dimos cuenta Que era para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No me dejes aquí No me dejes aquí Ya no quiero sufrir Si tan solo supieras Que sin ti no soy nada Y que ya no soy nada Sin ti Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta Que era para siempre No puedo ocultarte No puedo evitarme Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta Que era para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Para quererte Para quererte Gracias por ver el video.